Es porque no quiero, pero cuando tenga novio y que ese novio me rompa el corazón... Ángela Aguilar siempre... Ángela Aguilar cuenta que su papá Pepe Aguilar no la dejaba tener novio y es que en ese video fue del año 2019 en donde Ángela aún no era mayor de edad así que ella pues expresó esto en uno de sus conciertos en donde pues ustedes saben que Pepe Aguilar pues cuida mucho a Ángela Aguilar pues era apenas una pequeña pero pues ya desde ese entonces su corazón de Ángela ya pertenecía a Christian Nodal y es que es sorprendente la historia de Ángela con Christian Nodal y todo lo que se está viviendo en estos momentos y todo lo que pasó a Ángela que pues hasta compuso canciones referente a lo que sentía por Christian Nodal así que escuchen lo que Ángela estuvo diciendo en ese momento en el 2019 cuenta que yo nunca he tenido novio y les voy a decir por qué el primer motivo es que Pepe Aguilar no me deja y el segundo es porque no quiere pero cuando tenga novio y que ese novio me rompa el corazón le voy a dedicar esta canción y el segundo es porque no quiere y el segundo es porque no quiere así que qué opinan ustedes de lo que Ángela Aguilar estuvo contando en ese momento y si es muy real fue muy cierto que Pepe Aguilar pues no la dejaba tener novio porque pues aún era muy pequeña y es que pues se casó con el amor de su vida en estos momentos Ángela Aguilar está casada con Christian Nodal con el que pues ella se enamoró todos vimos un vídeo en donde ella apenas era una pequeña y pues ya se le veía a Ángela Aguilar que se había enamorado de Christian Nodal todos pues quizás en un momento se dieron cuenta pero jamás imaginaron el grado de que Ángela estaba súper enamorada de Christian Nodal y esa canción precisamente Ángela la cantó el día de su boda para su esposo Christian Nodal que continente no no Gracias.